El ambiente en las playas de Mazachapa y Pochomil fue de seguridad en el que transcurrió el descanso de las familias nicaragüenses durante la Semana Santa. Bueno, ¿qué podríamos decir? Pues gracias al comandante Daniel Agopar Rosario Murillo, que siempre enfocándose en la clase floretaire, los pobres, y estas son verdaderamente las necesidades de que el pueblo realmente quiere salir a pasear, a conocer nuestras zonas turísticas y el pueblo puede dar muchas gracias por todas estas experiencias. Oh, lógico, ¿cuánto vale un viaje a Granada? Creo que más de 100 Córdoba, ya, entonces somos 5, bueno, han sido 500 Córdoba, entonces el comandante nos está ahorrando de eso para gastarlo con nuestros hijos, ya, y las madres muy contentas, las madres solteras. A partir de la Semana Santa, la inmensa mayoría de los nicaragüenses vacacionaron y con ellos se incrementaron los paseos en los buses en los barrios de Managua, a los centros recreativos como Granada y Jiloá, realizado por el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Bueno, estamos bien alegres porque nuestro gobierno, dirigido por nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario, está dando este beneficio, la restitución de derechos para que toda la familia vayan a disfrutar. La fecha es una oportunidad también para los comerciantes y trabajadores por cuenta propia, que aprovechan el movimiento de personas para ofertar sus productos y servicios de restaurante, venta de pescado y así generar más ingresos para sus familias. Y darle a ser dauntados, pertenece a la cooperativa Mujeres en el Poder. Bueno, pues bien, gracias a Dios, como ningún año hemos pasado la venta excelente, gracias a Dios, y esperándolo mejor siempre porque, como saben todos que vivimos de la pesca, y esa es la idea de mañana, seguir adelante trabajando unidos, sí, como el pargo rojo, el pargo blanco que le llaman el ojón, el urel, el atún, y muchas especies. Desde las 5 de la mañana, a partir de las 5 de la mañana comienzan a salir las lanchas, son las 11, las 12, aclaro, sí, lo están tomando en cuenta, sí, en todo. Nunca habíamos sido nombradas, pero hoy en día sí somos vistas por los gobiernos y esperamos que cada día los apoyen, porque somos mujeres solas, trabajadoras, y de eso vivimos, de la pesca y de la ayuda de Dios. No, 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 no. Nosotros ahorita, en esta Semana Santa, para nosotros, ha sido una de las mejores semanas santas que hemos tenido en los negocios, no por venta, sino por la organización que ha tenido el gobierno para, con todas las personas que están visitando este balneario y todos los balnearios de Nicaragua. Por ejemplo, una organización completa entre la policía, la Cruz Roja, los antimotines, y la defensa civil, por cualquier caso que tengamos que evacuar a la hora de algo que pueda pasar. El compañero Daniel Ortega y nuestra compañera Rosario Murillo, siempre preocupada por la comunidad, por la familia. La Semana Santa fue acompañado de un trabajo de resguardo y vigilancia por parte de las instituciones del gobierno sandinista, en especial de la Policía Nacional. La Semana Santa, porque todo lo que el gobierno ha hecho para los bañarios, pues ha salido bien, pues, porque ahora ha habido bastante gente bajar a la costa y ha habido bastante negocios. Otros años la gente se cogía para arriba porque no podían bajar a la costa, nosotros nos mirábamos mal, pero ahora, gracias a Dios y al gobierno, pues, que nosotros nos estamos, nos hemos levantado, pues. Entre las festividades religiosas, este verano destacan los judíos y los viacrucis. Entre las festividades religiosas, este verano destacan los judíos y los viacrucisas.